¡Gracias! 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 ¡Mejor de mi familia Hay un niño, no hay nadie que me guste. Cuando me voy, me llevo en el bosque. Me llevo en el bosque, me llevo en el bosque. Me llevo en el bosque, me llevo en el bosque. Me llevo en el bosque. Me llevo cuatro años, me llevo otro niño. Me llevo en el bosque. Todavía le llevo en el bosque. Ni niño, ni la hogares. Ni ni la cilestina. Solo una porción, una lumbre, que me llevo en el bosque. Me llevo todo el personal. Y esa era un bosque. Me llevo en el bosque. Así que después de meterme en el barco, me quedé en un año y medio. Me quedé en un barco, me quedé en el barco, me quedé en el barco. No puedo volver a abrir, no tengo cales en otro lugar. Así que después de que me quedé en esa familia. y me quedó en Bogotá, en Bogotá, en Bogotá, en Bogotá. No tenía nada, no tenía nada que hacerle, no tenía nada que hacerle. Así que no tenía nada más. Después, no tenía tierra, entonces recupimos algo de tierra. Por ejemplo, en la ciudad de Colibatica, en la ciudad de la ciudad, luego recupimos un poco. Y ahí, por seis meses, mi llevo todo lo que había en la ciudad. Primero, en la ciudad de la ciudad, en la ciudad, sólo me quedó en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, y luego me quedó de la ciudad, en la ciudad de la ciudad y en la ciudad. y así, y así, y aquí lo dió a mi hijo en la calle de habitación, y así lo escucha, todo se gusta, lo he metido a la calle, lo he metido en la calle de habitación, lo he metido para trabajar, lo he metido en la calle, Se enojo, se lo dejo en la garb, se lo dejo en la gracia, se lo dejo. Nueve deca, así me ha visto en el mundo. ¡Suite! ¡Makate! ¡Nemam ya de nie! ¡Sto de im dar! ¡Nemam oblek! ¡Vo de goblecim! ¡Nemam a dar! ¡Nemam a dar. ¡Nemam a dar! Ya su drobim, utepsijam. Y ene, osam a dar a laje de noche. ¡Nosim a la laboración! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, tres años. Y me dijo, mamá, no puedo ver el hogar. ¿Dónde está el tiempo? No puedo ver el tiempo, no puedo ver el hogar, no puedo ver el hogar. No puedo ver el hogar. Y se dijeron que mis hijos y niños, que no se han tomate los hogares. Que no se desecharan. Que no se desecharan los niños, los niños. Los niños. ¿Qué pasa? Y después, no me va, ni suena, ni suena. Y así. Lebo lo concluyó. Sinos no llegaron a la presencia. No es borracho conmigo. Veo que no me quiera. Sinos me dijo, que no me quiera, no me quiera. No, ni siquiera. Nosotros hemos vivido mucho más adelante. Cuando nos hacemos mal, no podemos hacer mal con él. Pero después... Y así. ... ... No, 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 no. 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 No. No, 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 no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.